Abustador, usted tiene que dar golpes. Dando golpes aquí, mire, entrando a casa. Cámara de aquí, entraron a la casa, contacto, ve. Mira, contacto, entran a darle golpes a este muchacho. Esa abusadora, míralo bien, vea. Vea, dando golpes estos dos, vea. ¿Qué es lo que? Véa, abusa. Si le decéis nada, oye, que lo vas a someter, mira, ve. Si le decéis nada, que lo vas a someter. Mira, ve, si le decéis nada. Cuidado, cuidado, abusadores. Cuidado, 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 oye, con ustedes. Que no corren a nada. Cuidado, que no corren a nada, abusadores. Suéte las almas. a donde supuestamente él venía desde la guasuma no se cierran corriendo no se cogiéndole a la policía la policía alega que él supuestamente tiene una pistola cosas que no son así porque el muchacho no es de problema es un muchacho muy trabajador que tenga yo entendido de que ese muchacho pueden ir a la comunidad donde sea preguntar quién es joan jesuarga y le van a decir qué pasó tengo unos vídeos aquí en mi mano en mi poder que me alega de que el muchacho el policía entró a la casa porque el muchacho se le mandó claro está porque corría por su vida porque policial venía diciendo que lo iba a matar entonces después que lo tienen en sus manos le dice el policía atento a él porque tengo los vídeos aquí atento a él diciendo que el que hacen para él lo va a someter entonces yo quiero que busque la sometimiento porque él dice que le encontró pico le va a tener que buscar el sometimiento del muchacho no sé el policía se remetió que sea por el muchacho se le fue porque se le mandó porque no hay que decir otra cosa por más el muchacho nunca ha caído preso y el muchacho muy serio pueden ir a la comunidad incluso el vídeo está que la comunidad lo está defendiendo el muchacho porque los policías se metieron con él porque se le mandó él trabaja ahí en una tienda tienen pueden ir a la tienda donde sea en el momento de una vez se fue en contra de la policía porque el muchacho es serio el muchacho no es un ladrón ni un atracador mi sobrino es serio que se investigue porque nosotros tenemos el vídeo en mano de que policía entró y todo a la casa sacarlo y le vociferó que atento a él lo va a someter por lo que sea no hay policía no entró con cristal tampoco hay pero tendría esto para ello yo soy tía del muchacho la josé del orden el sector hermana miraban a la raquel